¿Qué es el rodel de corte? Esta herramienta como un rubí de corte, vamos a aclarar esa parte, rubí es para corte en vidrio, lo que nosotros usamos para cortar lo que es la cerámica o el porcelanato es un rodel, es una herramienta hecha de carburo tosteno, la cual cuenta con un vástago, que es el grande, que ese es el vástago, cuenta con una rulina y un eje central. Ahora, si ustedes se fijan bien en el vástago, en comparación a otras herramientas, el vástago en sí cuenta con estrías, esas estrías en el fondo nos ayudan harto a la precisión al momento de cortar. Si ustedes se han fijado en otras herramientas que son similares a este rodel, muchas de estas son lisas por los bordes, al ser lisas en el fondo y al poder encajarlas en nuestras máquinas, esas herramientas al momento de deslizar o marcar la pieza, tienden a vibrar, tienden a hacer un zigzagueo. Eso automáticamente nos deteriora la superficie esmaltada de la cerámica o de un porcelanato pulido. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan que nuestros rodeles tienen mayor precisión al momento de marcar la pieza, que es importante eso. Por lo tanto, esto es un rodel, vienen diferentes medidas del rodel y esto a ustedes les va a ayudar bastante al momento de cortar una cerámica. Vamos a hacer unos ejemplos bien básicos de eso, pero antes de eso vamos a hablar de las características de las máquinas. Acá tenemos una cortadora clásica de Rubí. Esta es una TS Plus. Ustedes en la parte de arriendo de Soymac encuentran esta misma máquina, lo que cambia es solamente el color, que es de color naranjo, la que encuentran en el arriendo. Esta máquina en sí, TS Plus, es para corte en porcelanato porque tiene un separador de 700 kilos para cortar un porcelanato. En cambio, la TS de color naranjo, que es este mismo modelo, solamente cambia el color, tiene un separador de 450 kilos. Esa máquina corta porcelanatos, pero no todos los porcelanatos. Corta, por ejemplo, un porcelanato que tenga un espesor de 6. ¿A qué me refiero con eso? Aquí hay una diferencia entre dos porcelanatos. Un porcelanato con un espesor de 8 en cuanto al grosor y otro con un espesor de 6. Por lo tanto, ¿se alcanza a notar la diferencia de los espesores? Es importante saber esto, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros cuando compramos un porcelanato, no nos vamos a dar el trabajo de estar midiendo el espesor de cada porcelanato, sino que vamos a comprar el porcelanato y vamos a cortar solamente. Y la dificultad se va a presentar cuando la máquina no tenga las características para cortarlo de forma adecuada. Me explico. Este porcelanato, por ejemplo, que tiene un espesor de 6, si yo lo uso en esta máquina, el corte es práctico. Este es el más delgado. Este es el porcelanato más delgado. Los formatos en porcelanato llegan hasta un espesor de 20 hasta 25, dependiendo el tipo de porcelanato del formato. Hagamos una prueba en corte. Yo voy a usar un rodel de 8 para un porcelanato liso. Si yo genero un corte, un porcelanato, ustedes se van a fijar que en ningún caso se despuntó la pieza. Y tampoco se astilló, simplemente porque usé primero que nada un rodel de 8. Y además de eso, usé una máquina que tiene la capacidad para cortar un porcelanato. Se fijan que no está despuntada la pieza. Por lo tanto, es un corte limpio, sin irregularidades. Este mismo porcelanato, si yo lo uso a lo mejor en cualquiera de esas máquinas, el resultado va a ser exactamente el mismo. Ojo que estoy usando un rodel número 8, para que eso lo anoten. Bien, rodel número 8. El rodel número 8 es para corte en porcelanatos pulidos o lisos, que tengan esta característica. ¿Correcto? El de 8. Es diferente si en este tipo de máquina, por ejemplo, cortamos una cerámica. Acá tenemos una cerámica bastante delicada, con un espesor de 6 y bastante esmaltada. Por lo tanto, me imagino que ustedes ya deben saber cuál es la irregularidad que se produce al momento de cortar este tipo de cerámica. Si no la cortamos de forma adecuada, se va a astillar el borde o se va a saltar. Hagamos un ejemplo para que sea bien claro. Voy a usar el mismo rodel que usé para porcelanato. El de 8. Correcto. Rodel de 8. Ya aquí tengo una superficie bastante astillada. Si yo paso el dedito por acá, me voy a cortar. ¿Por qué? Porque ya tiene una irregularidad... Cuidado con su dedito. Una irregularidad, claro, bastante pronunciada. Se astilló. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque estoy usando un rodel para porcelanatos. Es distinto el trabajo si yo uso un rodel número 6, que es para este tipo de superficie. Todo lo que sea esmaltada, va con el rodel número 6. Vamos a probar el corte con el rodel número 6. Fíjense la diferencia del corte. Hay uno que está mucho más liso, sin astilleo. Se elimina totalmente la parte de la astilla en los bordes. Y el de número 8 lo astilló bastante. Este es el de 6. Mire, fíjense la diferencia de los bordes. Hay uno que está mucho más astillado. Alcanzan a ver la diferencia. Este está astillado. Este está completamente limpio el corte. Ahora, para que eso lo anoten y les va a ayudar al momento de instalarlo, el rodel número 6 es para superficies lisas y esmaltadas. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando nos encontramos con superficies con antideslizante o con relieve más pronunciado? Ahí vamos a cambiar al rodel número 10. Ahora, ¿qué pasa cuando nos encontramos con este tipo de superficie? Esto es un dolor de cabeza, me imagino ustedes, ya lo conocen ya. Exactamente. Toquen la superficie. Son con relieve. Muchas veces, y esto les va a gustar, tenemos dos opciones aquí para poder cortar este tipo de superficie. La podemos cortar, primero que nada, con un rodel número 10 o número 18. Esos son los dos rodeles que vamos a usar en esta superficie. Y además de eso, vamos a aplicar una técnica de corte. Porque muchas veces podemos tener la mejor máquina a estar usando el rodel correcto. Pero si no aplicamos técnica de corte, el corte no sale por ningún lado. Por lo tanto, primero vamos a probar la eficacia del rodel número 10 en este material. Y luego de eso, vamos a ver una técnica de corte para relieve más pronunciado, para cerámicas con antideslizante mucho más marcado, ¿correcto? Vamos a hacer primero la prueba y vamos a usar ese tipo de máquina que es la Speed 62. Dijimos que el rodel número 10 o el de número 18. Vamos a probar primero con el de 10. Vamos a marcar la zona. Y ya tenemos un corte limpio, teniendo en cuenta que la superficie tiene rugosidad bastante alta. Ahora, si vemos el corte de esa forma, el corte está recto. Se ve irregular por la superficie, que tiene bastante rugosidad. Pero ya tenemos un corte, esto es rugosidad alta o antideslizante. Con rugosidad o antideslizante. Pero si ustedes se fijan, para murallas, va muchas veces en piso, o lo que son terrazas, algo ya más rústico, tenemos ese tipo de corte. Es un corte limpio. Todo lo que sea imitación piedra o piedra natural va a través de disco de corte. Las máquinas están adaptadas para cortar porcelanato o cerámica. También sirve el de 10 y el de 18. La superficie imitación piedra en porcelanato, el de número 10 y el de 18 es ideal. Ahora, si aplica bien la técnica que vamos a mostrar ahora, además el rodel no debiera tener problemas. ¿Qué pasa cuando la superficie en el fondo tiene mucho más relieve? Es mucho más alto lo que es el antideslizante. Ahí vamos a aplicar una técnica de corte. ¿Y cuál es la técnica de corte para poder cortar ese tipo de superficie? Todas nuestras máquinas cuentan con accesorios, como por ejemplo este tope lateral. Vamos a darle uso a este tipo de tope. Vamos a medir primero la pieza y esta técnica se va a usar al momento de tener una cerámica, un porcelanato difícil de trabajar y más grueso. La tenemos a tope de la pieza ya y cuando se encuentren con una rugosidad mucho más alta, vamos a marcar por una cara, vamos a dar vuelta la pieza y vamos a marcar por la cara de la arcilla. Esa es una técnica de corte. La van a aplicar cuando ustedes tengan complicaciones en algunas cerámicas que tengan mucha rugosidad. Lo que le está pasando a ustedes, si ya con un ROEL X no funciona el corte y se desvía, usted va a tomar la pieza, la va a marcar por ambas caras, arcilla por la cara del esmalte. De esa forma se va a evitar en el fondo pérdida de material y va a tener la seguridad de hacer cortes más precisos. Volvemos al tope y ahí podemos separar con tranquilidad. Y si ustedes se fijan, entre ese corte y el que hicimos con técnica, mejora bastante el que hicimos con técnica. Ya eliminamos la astilla de los bordes. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto ya eso es técnica de corte. La pueden aplicar incluso en porcelanato mucho más rústico. Fíjense la diferencia del primer corte que hicimos solamente por una cara y miren del que hicimos con la segunda cara. Se elimina totalmente lo que es el borde astillado o el despunte. Ahí hay bastante diferencia. ¿Y eso por qué? Porque usamos un ROEL correspondiente que es el de número 10 y el de 18 y además de eso estamos usando la técnica de corte que es por ambas caras. Por lo tanto es importante eso, saber usarlo. Entonces les quedó claro acá a los chicos de las primeras dos filas, ya tenemos una técnica de corte. 10 y 18 para rugosidad, alta, media o baja, ya sea en porcelanato o cerámica. El ROEL número 6 es para superficies enmaltadas y el de número 8 para porcelanato pulido. ¿Correcto? Y ahí tenemos la definición de los porcelanatos. Hablemos de las características de las máquinas ahora. Las máquinas rubí en el fondo se caracterizan, primero que nada, a diferencia de otras máquinas, que las guías son sólidas, macizas y rectificadas. ¿A qué me refiero con esa? Si yo, exactamente, hay otras máquinas que las guías son tubulares. Si yo hago este ejercicio en cualquier otra máquina, esas guías van a ceder, se van a quebrar, se van a doblar y tendríamos que cambiar la máquina por completo. En cambio nuestras máquinas tienen guías que son sólidas, macizas, dan más precisión al momento de cortar. Segundo, tenemos separadores multipuntos y separadores fijos. Esto es un separador fijo. Me obliga a llevar la pieza siempre a ese punto para poder separar la pieza. Hay otros separadores que son más modernos, que es como el que tenemos acá, que son multipuntos. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo cortar la pieza en el inicio o puedo cortar la pieza al final o en el centro, dependiendo las medidas que yo tenga que obtener por cada pieza. Nosotros tenemos repuestos de todos los rodeles, ustedes ya saben las medidas de los rodeles, 6, 8, 10 y 18. Por lo tanto, estos repuestos ustedes los encuentran todos en Zodimac. Van a encontrar hasta el repuesto número 10, el de 18 generalmente lo vamos a usar cuando tenemos piezas de 1 a 20, más difíciles de corte y con espesores sobre 20. Por lo tanto, difícil que usemos esos formatos porque en tienda generalmente encontramos formatos con espesores de 6 a 8 y la rugosidad siempre es media, va a ser como es. Por lo tanto, para todo lo que es piedra pizarra, piedra natural, mármol, granito, es con disco de corte. Y lo ideal es disco al agua, que también tenemos máquinas. Después les vamos a entregar un folleto donde salen todas las máquinas para lo que es corte en piedra natural. Por lo tanto, ahí ya van a tener una información más completa. En sí, si las máquinas no están en exhibición en la tienda, a través de pedido de venta empresa encuentran estas máquinas. Pero sí tenemos máquinas para todo lo que es corte en piedra natural y lo ideal es que sean todas máquinas al agua. Nuestras máquinas por lo menos tienen esa característica. Dijimos entonces, tenemos máquinas con separadores fijos y multipuntos. Ya tenemos claro que las guías son mucho más resistentes, son guías sólidas, macizas y rectificadas. Y segundo, la parte más importante de la máquina o el corazón de la máquina es el separador. Alguien me preguntó la característica de la máquina para cortar un porcelanato. Ejemplo, esta máquina, el separador tiene una fuerza de 750 kilos, a diferencia de otras máquinas, que la fuerza que uno genera es manual. Yo cargo para poder separar la pieza. En cambio, nuestras máquinas tienen una ayuda de 700 kilos, dependiendo del modelo de la máquina. Por ejemplo, esta es la TS, corta porcelanato, hasta un espesor de 15 y tiene un separador de 750 kilos. Es una máquina clásica de rubí. Por lo tanto, con esta podemos trabajar fácilmente el porcelanato hasta una cerámica de muro que tiene un espesor de 6, que es bastante delicada. ¿Correcto? Esta es la TS Plus. Luego de eso, ustedes acá, por ejemplo, en Zonimac, pueden encontrar este modelo de máquina en exhibición. Este es nuestro caballito de batalla. Esta es la Speed Plus. A diferencia de esta máquina, por ejemplo, el separador acá es fijo. Acá el separador es multipunto y tiene un separador de 600 kilos. Mínimo para cortar un porcelanato necesitamos 600 kilos. Por lo tanto, la máquina cuenta con las características. Además de eso, se complementa con un tope lateral para sacar piezas repetitivas. Además de eso, podemos sacar cortes diagonales. Tenemos la opción de ir variando el rodel dependiendo de los materiales. Esta máquina puede usar el rodel hasta el número 18 o hasta el número 22, que también tenemos un rodel número 22, pero ese rodel no lo usamos porque ya tenemos claro que el de 10 basta y sobra para los materiales de las superficies que nosotros solemos conocer o trabajar. ¿Correcto? Esta es la Speed 62. Dijimos que tiene un separador de 600 kilos. Usted les va a contar acá a los chicos lo cómodo que es usar esta máquina. Entonces, vamos a cortar un porcelanato. ¿Cómo colocamos a prueba este tipo de máquina? Primero que nada, vamos a usar esta. Va a ser un corte en aquella, con el rodel de 8. Mismo sistema de la TES. Ahí, sí. Vamos a usar el corte en este tipo de separador, que es un separador fijo. Correcto. Y desde allá quiebra. Perfecto. No se vaya, no se vaya, quédese acá. Tenemos un separador fijo que nos da esta calidad de corte. Primero que nada, la pieza no se despunta y tampoco en ningún momento se astilló. Vamos a probar ahora este separador que es más clásico. Si ustedes se dieron cuenta, acá generamos una fuerza importante para poder separar la pieza. En cambio, en este tipo de separador, vamos a usar el mismo rodel. En este mismo separador, el trabajo es más cómodo. Mismo sistema para colocar el rodel, pero con la diferencia que vamos a trabajar con la fuerza del separador hacia arriba. Marque tal cual como hizo acá. Correcto, una vez que marcó, vamos a bajar la fuerza del separador de esa forma, pero en vez de cargar, denle un golpecito hacia abajo. Más fuerte, vamos. Ahí acortó ya. Es mucho más cómodo trabajar con ese tipo de separador. ¿Cómo ponemos a prueba la máquina? Haga un zócalo de un centímetro aproximadamente. De la misma forma en que hizo el primer corte. Yo voy a hacer el primero y usted va a hacer lo mismo. Vamos a hacer un zócalo de un centímetro. Este tipo de pieza, por ejemplo, es muy difícil obtenerla en cualquier otra máquina. Por la precisión del corte. Además de eso, estamos usando un rodel de 8 que nos da más precisión y nos da un detalle importante al momento de colocar un zócalo. Si ustedes se fijan, generalmente los zócalos que van en los bordes siempre tienen una medida de 8 centímetros a 10, pero es por un tema que la máquina en sí no da la precisión para sacar una pieza como esta. Inténtele usted con esa misma pieza, la corta a la mitad. Aquí ya colocamos la máquina a prueba. Ya estimado. Ya hacia atrás. Correcto. Y después le voy a explicar por qué yo hago esa marca. Vamos, hacia adelante. Perfecto. Una vez que marcó, baje bien acá y ahí en el inicio la quiebra. Vamos. Perfecto, por favor. Fíjense la pieza que el caballero acaba de cortar. Anteriormente en su máquina. ¿Cuánto era la medida que usted sacaba más o menos en ese tipo de máquina, en este tipo de zócalo? Vamos. Viene al borde. Vamos a compararla. Correcto. Y desde allá va a cortar. Vamos a mirar al tiro. Vamos a mirar al tiro. Miren el ancho de las piezas. Mucho más preciso, teniendo un separador multipunto. Con un separador más clásico, ese es el ancho máximo que podemos obtener. En cambio, con este tipo de separador es más preciso, hasta de un centímetro, usando el rodel que corresponde. ¿Correcto? Bien, amigo. Muchas gracias. Acá tenemos la TX700 o 1200. El número de cada máquina que nosotros tenemos refleja la longitud de corte. Si esta dice TX700, ¿cuánto corta? 70. Si esta es la Speed 62, ¿cuánto corta? Más fácil que eso. Si esta es la 70, corta hasta 70. Por lo tanto, siempre el número está asociado a la longitud de corte. Vamos a hablar de la TX. Esta máquina, en el fondo es una máquina que puede estar trabajando las 24 horas. Se compone de materiales más sólidos, completamente de metal. Además de eso, tiene guías de refuerzo. ¿Por qué motivo? Porque esta máquina es capaz de cortar un espesor hasta de 20. Teniendo en cuenta que los formatos que nosotros utilizamos para hacer trabajo o instalación son de espesores de 6 a 8. Máximo 10. Esta máquina generalmente corta hasta un espesor de 20. Generalmente son piezas de 1 a 20 que van en pilares. Se usan muchas veces en los malls, en tiendas mucho más grandes. Estamos hablando de piezas ya más completas. Esta es una máquina ya más profesional, que puede estar en una hora instalada, trabajando todo el día. Misma característica de las otras máquinas. Puede usar rodeles del 6 hasta el número 22. Esta es la TX, la encuentran en el sector de arriendo, en lo que es SOIMAC. También está la venta, pero el caballero lo que me preguntaba, si yo les hablo de precio en estos momentos, acá tenemos una máquina que fácilmente ustedes la encuentran en el mercado con un valor de 800 mil pesos, a esta máquina que hace el mismo trabajo que tenemos acá, que tiene un valor cercano a los 190 y está en exhibición en las tiendas de SOIMAC. Por lo tanto, esta máquina no tiene nada que envidiarle a esta máquina. ¿Por qué? Porque los formatos que usamos nosotros para instalar es hasta 70. En exposición es hasta de 8, de 40, de 40 por 40, 50 por 50, hasta 70. Por lo tanto, no necesitamos a lo mejor algo como esto que es bastante caro, a menos que estemos trabajando en una hora y necesitemos en sí trabajar con una de estas máquinas. Pero nos bastaría con una como esta para poder acceder a todos los trabajos que solemos hacer, ¿correcto? Les voy a mostrar, para que finalicemos con las cortadoras RUY, les voy a mostrar una técnica de corte para poder sacar cortes en curva. Pongamos el caso que yo tenga que, por ejemplo, instalar los accesorios del baño. La base, la taza del baño, el pilar del lavamanos. ¿Con qué generalmente hacen esa curva? ¿Con qué herramienta? La galletera, un alicate, hay unas pinzas para hacer el corte que uno va cortando, pero en el fondo, el borde de ese corte es horrible en realidad. Les voy a mostrar una técnica, ya sea en porcelanato o en cerámica, para que podamos sacar ese tipo de corte con mayor perfección. Se los voy a mostrar en este material, que es bastante delicado de trabajar. Idealmente, vamos a trabajar con dos palmetas por la cara del esmalte, que es lo ideal, ¿correcto? ¿Qué ruedal debería usar si voy a cortar este material? ¿El de número? Perfecto, el de número 6. Ya tenemos bien claro entonces el tema de los ruedales. Vamos a usar el de 6. La técnica que yo les voy a mostrar, la podemos usar con todas las máquinas, excepto con una que tiene una sola guía, que es la Basic. Pero con la Star, con la TS, con la Speed o con la TX, se hace el mismo trabajo. Lo que yo les voy a mostrar es técnica de corte. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con esto? Primero que nada, ¿cuál es la finalidad de trabajar con dos palmetas por la cara del esmalte? Lo que yo busco es un desliz más suave. Por lo tanto, siempre voy a necesitar el apoyo de una palmeta con la cara del esmalte hacia abajo, para que esto se pueda deslizar con facilidad, ¿correcto? Si yo la uso por la cara de la arcilla, me va a costar manipular la pieza. Por lo tanto, siempre voy a necesitar la ayuda de una pieza abajo, para que tenga mayor facilidad de corte. Ahora, ¿cómo le vamos a dar la curva a ese corte? Vamos a tomar las piezas acá, estoy usando un rodel número 6, y lo que yo voy a manipular es la cerámica, teniendo rígido el rodel. El rodel no lo voy a mover. Vamos a hacer primero la marca, y sobre esa marca yo voy a girar desde una esquina, tomo y giro. Di un giro, tomo la segunda esquina y vuelvo a girar. Una vez que ya tengo la posibilidad de mover de forma recta, ahí recién muevo el rodel. Si ustedes se fijan, ahí tenemos una curva en el corte. ¿Se alcanza a ver? Correcto. Ahora, técnica de corte para esto. El corte clásico es tomar la pieza, marcar y hacer un solo movimiento. De esta forma. Y cortamos. Pero, para poder sacar este tipo de corte, es diferente la técnica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De forma muy suave, vamos a agrietar una esquina, giramos la pieza y agrietamos la otra esquina. Una vez que tengamos dos grietas, repetimos el ejercicio y vamos aplicando más fuerza en el separador. De esta forma. Vamos primero a la primera esquina. Tomamos, agrietamos de forma muy suave. Ahí que veré. Ya tengo una grieta en esa esquina. Me voy a la otra esquina. Hago el mismo trabajo. Acomodo bien la pieza, agrieto. Y ya tengo la seguridad de que tengo una grieta en ese borde y en este borde. Como no es tan cerca del corte que estoy haciendo, esto se percibe. Se alcanza a escuchar un clic al momento que se agrieta y además de eso, uno lo percibe tocando la palmeta porque se separa un poquito. Ya tengo los dos cortes. Lo que voy a hacer es aplicar más fuerza en el separador haciendo el mismo ejercicio. Aplico más fuerza. Ahí se alcanza a escuchar un poquito más el quiebre de la pieza. Siempre de esquina a esquina. No lo voy a hacer en una sola esquina. Siempre tengo que ir variando. De esquina a esquina va a ser el corte y cada vez voy a ir aplicando más fuerza en el separador. La idea de esto es que no se astille, no se despunte y la idea es tener los dos cortes completos. De esa forma podemos obtener un corte en curva. Lo alcanzaron a ver correcto ahora. Si ustedes se fijan, en ningún caso el borde se astilló. Si yo junto cuatro plantillas como esta, me da la base de la taza del baño. Si yo junto dos plantillas como esta, me da la base del pilar del lavamanos. O incluso en una esquina, si se asoma un pilar, podemos complementarlo con este tipo de corte. No tan solo ese corte. Si aplicamos un poquito más o si exigimos un poquito más la máquina, podemos sacar cortes incluso hasta tipo S. Misma forma, tomamos dos piezas y ahí ya es un poquito de ingenio y ponemos a prueba nuestras máquinas y podemos ir haciendo a lo mejor alguna curva tipo S, una curva como aquella y la misma forma de separación. Agrietamos en una esquina, luego nos vamos a la otra esquina y así podemos obtener ese tipo de corte. Ahora eso es técnica de corte, lo podemos aplicar en todas las máquinas. ¿Por qué yo uso este tipo de cerámica para hacer la demostración de ese corte? Porque esta cerámica es blanda, se quiebra con facilidad. En un porcelanato es mucho más fácil trabajarlo. ¿Por qué? Porque al primer quiebre de inmediato el material nos da señal de que se agrietó. Por lo tanto es más fácil de manipular. Esa técnica la pueden aplicar hasta en un porcelanato que tenga un esposor hasta de 10. Así que ahí tienen algún tipo de técnica. Pero esta técnica se va a dar siempre usando el rol adecuado. Para que finalicemos, vamos a hacer perforaciones en lo que es porcelanato. ¿Con qué perforan ustedes el porcelanato? Punte flecha puede ser una máquina manual. Conozco esa máquina manual que el accesorio va en la guía, se da vuelta y se perfora por la arcilla. O se pone en el taladro también. Vamos a mostrar algo más práctico y algo más rápido. De hecho, ¿qué es lo clásico para perforar un porcelanato? Desgastamos por la arcilla y golpeamos. O si no, con la pinza vamos siguiendo el borde. Pero en sí la circunferencia que nos entrega es horrible. Para poder mejorar eso y tener una mejor calidad al momento de hacer el trabajo, les voy a mostrar unas brocas que nosotros tenemos que van al taladro. Es una broca como esta. La capacidad de la broca en sí puede perforar hasta 85 milímetros. Yo las he probado en granito, en vidrio y en porcelanato con un espesor de 20. Máximo de perforaciones, 10. Sobre 10 va a seguir perforando, pero va a empezar en los bordes a astillarlo un poco. Entonces, idealmente, usarla hasta la vida útil que son 10 perforaciones. Y este tipo de broca tenemos que usarlas al agua. Ahora les voy a mostrar cómo funciona eso. Voy a colocar una pieza abajo para poder perforar solamente para no dañar el plástico que tengo acá. Ahora, esto cuenta con una ventosa. La función de la ventosa en sí, pongamos el caso que la pieza esté a muro. Ya la ventosa, primero que nada, nos va a dar un punto de fijación. Si trabajamos sin ventosa, lo más probable es que al usar el taladro, el taladro haga ese movimiento y nos raye la superficie. Para evitar eso en el fondo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un punto de referencia y contra ese punto vamos a perforar para que el taladro no haga el juego que generalmente nos daña la superficie. ¿Correcto? Ahora, esta ventosa, si ustedes se fijan acá, tiene un punto de entrada de agua para que podamos lubricar bien lo que es la perforación. Se los voy a mostrar. ¿Se alcanza a ver? De esa forma va a ir lubricando lo que es la broca. ¿Correcto? Ahora, forma de uso. Acomodamos bien la pieza. Nos aseguramos que la ventosa esté fija. Damos presión al refrigerante que en el fondo es solamente agua. La broca en sí debiera demorar entre 10 a 20 segundos en hacer la perforación. La broca que yo tengo acá, fácilmente, ya debe tener más de 10 perforaciones. Yo creo que debe ir en la perforación 20, pero esto es para que vean la eficacia del tipo de material que se compone la broca y además de eso, el trabajo que hace. Me aseguro que el taladro no esté en percutor y que esté girando en el sentido correcto. La revolución puede ser de 400 a 1200 RPM. Eso significa que puede tener un taladro básico y la broca va a funcionar impecable. Mientras menos revolución tenga la broca, tenemos mejores resultados al momento de perforar. Tenemos un porcelanato de número 8 perforar. ¿Cuánto nos habremos demorado? Entre 20 a 25 segundos aproximadamente. Y esa es la calidad de perforación. A esta es la de 35, la más común, que es la salida de los cálifos generalmente. La más pequeña es la de 6, en la que tenemos acá. 6, 8, 10, 18. Después de eso nos saltamos a la broca de 35 hasta la de 120, que es la descarga del baño, del tubo de PVC. Esos son algunos accesorios que nosotros tenemos para perforación en lo que es porcelanato. Reitero, yo estoy probando un porcelanato que en sí para la broca es bastante blando. Pero estas brocas fueron adaptadas para la perforación en lo que es granito, en lo que es vidrio, lo que es piedra natural, lo que es granito, por ejemplo, tipo grafito. Todos esos materiales más difíciles de perforar, la broca funciona bastante bien. Hay instaladores en el fondo que no cobran esta perforación. No se cobra porque generalmente cuando la perforación es manual, es horrible. Yo no voy a cobrar a lo mejor un trabajo que quede tan feo. Por lo tanto, ya con este tipo de trabajo, hay instaladores, dependiendo del tipo de cliente, que están cobrando la perforación. Por ejemplo, esta perforación tiene un costo de 4.500. Saquen la cuenta en un baño fácil, hay 16 perforaciones. Y la broca más pequeña, que tiene un diámetro de 6 milímetros, tiene un costo de 12, de 13 mil pesos. Dependiendo, puede comprar el kit. Por ejemplo, el kit tiene el refrigerante más la ventosa y una broca, tiene un valor cercano a los 85 aproximadamente. Sobre eso, sobre eso, después puede comprar un kit o una maleta que trae una broca hasta de 120. Es por eso que yo les menciono que sí hay algunos instaladores que están usando este sistema y que sí lo están cobrando. Eso es, chicos. Espero que les haya agradado lo que es la charla. Y vamos a estar en el módulo de Rubí por cualquier detalle que se les haya ido para que anoten. Muchas gracias. 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 Gracias.